La primera feria del queso con denominación de origen Mahon Menorca ha resultado todo un éxito, tanto de participación como de asistencia de público. De hecho, los organizadores ya están pensando en celebrar esta feria todos los años. El Consejo Regulador del Queso con Denominación de Origen Mahon Menorca ha puesto de manifiesto esta mañana su satisfacción por la organización y la asistencia de público a la primera feria del queso, celebrada este pasado fin de semana en Mahon. Esta ha estado muy positiva, ya de un primer momento, divendres, cuando se fue inaugurada, ya había bastante afluencia de público, más de lo que nos esperábamos, y es verdad que cada día ha sido un éxito, y creo que todos los formatos que han ido a la base de ser el producto les ha ido muy bien, y a la vez esa gente creo que se lo ha pasado muy bien, incluso los que no les agradaban formatos tenían otras actividades para ver. El presidente del Consejo Regulador del Queso con Denominación de Origen Mahon Menorca ha manifestado que quizás sería mejor celebrar la feria de nuevo el año que viene durante el mes de mayo, porque los productores disponen de un mayor stock de sus productos en comparación a finales de octubre. Podríamos mirar de, lo mejor, xerrar de la feria del mes de mayo, por ejemplo, a principios de temporada o a finales de temporada, entre temporada no, porque, bueno, a mes a mesos un alicient per a Menorca, porque hay visitantes que aproveitamos que esta temporada encara turística encara sigues al final, hay visitantes que tenemos aquí, tothom, tothom, bueno, mucha gente ha vingut, ha interesado por el formatge, y lo mejor el mes de mayo también sería mejor, digamos, y a mes formatge también, lo mejor, no lo sé, se n'ha de hablar. El resultado ha sido tan positivo que la intención es que este haya sido el nacimiento de una tradición y, por lo tanto, que la feria del queso se pueda celebrar todos los años.